¡Ah! Mira. Gracias. ¡Ah! Nick, qué gusto. Estás libre, mi amor. No sabes cómo soñé con este momento. No, yo, si yo soñé con este momento, no sabes cuánto. Te amo. Yo a ti. Todavía no me la creo más que nada. Crétela, Crétela. ¡Papá! Hija, hija, nunca debiste haber entrado ahí. Gracias por todo, papá. Muchas gracias. Nunca perdí las esperanzas porque sabía que contaba con ustedes. Salgamos aquí, ¿sí, por favor? Sí, sí, por favor. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vámonos por ahí. Esta es la lista de proveedores con los que tengo convenio de pagarles mensualmente. Tendrías que encargarte de hacer las transferencias y llevar el control de pagos. ¿Qué? ¿Esto no lo hacía Rosa? No, ¿cómo crees? Siempre el dinero lo he manejado yo. Si aceptas el trabajo, también lo vas a hacer tú. Te das cuenta de la confianza que te estoy teniendo. ¿Y cómo voy a entrar a la cuenta? Con este net key. Y aquí están apuntados el nombre de usuario y contraseña para la banca por internet. ¿Y yo qué gano con esto? Vas a aprender del negocio, Gina. Cuando yo falte, el taller va a ser tuyo. Y mientras tanto te voy a pagar un sueldo para que te olvides de la farmacéutica y tengas tiempo para atender a María. ¿Qué te parece? Aprovechando que tengo la licencia de maternidad, te voy a ayudar. Después ya veremos. Está bien. No te vayas. No te preocupes, me voy a quedar aquí contigo. ¿Quieres que le diga a Vicky que venga para que platiquen un ratito? ¿Te late? No, quiero ver a Pedro. Dile que venga. Me dijo que iba a estar allá afuera. Y ahí estaba, pero tuvo que salir un momentito. Entonces, quiero hablarle por teléfono. Por favor. Ay, me quieres convencer con tus ojos hermosos. Voy a consultarlo con el doctor Vega. Ahora vengo. Buenos días, señorita. ¿Me podría informar cómo sigue Nicolás Rioja? Soy su abuela. Perdón. No le diga nada. Solo yo tengo derecho a recibir informes de mi hijo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Quién te crees que eres? Papá, ¿te parece poco? Estoy harto de todos ustedes. De Horacio, el patriarca. De Pedro, el mecánico. De ti, traidora. Señorita, ¿puedo decir? Además, sordita. Olvídense de Nico. Jamás los van a volver a ver. Estás muy equivocado. Si crees que vamos a permitir que nos alejes de Nico. ¿Tú crees? Eso está por verse. Señora Villaseñor, lamentablemente no va a poder pasar a ver a Nico. ¿Pero por qué no? Si soy su abuela. Dígale, por favor. Cualquier asunto relacionado con Nico, yo soy el único que puedo autorizarlo. Discúlpeme, pero si no autorizo a ver a la señora es porque necesita estar solo y tranquilo. Después de la visita que usted le hizo quedó muy alterado. Por el momento nadie puede ver a Nico. Ay, perdón, ¿usted no tiene derecho? Por supuesto que lo tengo. Soy el médico tratante de su hijo. Sí, sí, pero está pasando por encima de los derechos de mi hijo y los míos. ¿Quiere que le hable a mi abogado? Llámele, llámele. Estoy seguro que le va a confirmar lo que le acabo de decir. Permiso. Ay, hijita. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar encerrada. Pues ya ves que no. Creíste que te ibas a salir con la tuya y te equivocaste. Voy a recuperar a mi hijo. No, eso no va a pasar. Ya lo veremos. Déjala pasar. Está muy grande el hospital, ¿no? Ya lo veo. ¿Dónde demonios estás? Cálmate, por favor. ¿Cómo quieres que me caiga? En este lugar nadie me respeta. Tú eres mi nieto. ¿Por qué no me avisaste que Elena ya salió del reclusorio? Porque me acabo de enterar y estaba hablando con mi contacto para que me explicara qué fue lo que pasó. Explícamelo. Más te vale que le bajes de tono conmigo. Explícamelo con un demonio. Lo único que pude averiguar es que el juez aceptó como atenuante la demanda de negligencia que puso contra ti y otorgó la fianza. A fin de cuentas es tu culpa. Bueno, le vas a poner una orden de restricción y me preparas una denuncia contra el doctor porque seguramente está coludido con esta señora. Más vale no moverle, Ernesto. En las condiciones actuales, la restricción te la pueden poner a ti. Cálmate o vas a salir perdiendo. No. Ya que estás. Yo veo imbéciles. Entonces, todos los dibujos que tienes los metes en una carpeta y ya cuando los quieras ver, solamente los volteas. ¿Se puede? Claro, señora. Pase. Mamá. Mi amor. Mi amor. Te extrañé tanto. Como te quiero, mi niño hermoso. Te tienes que poner bien, ¿eh? Sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor. ¿La policía no te va a volver a llevar? No, mi amor, ya no. Ya no. No te vayas nunca más. No, mi amor, no me vayas nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. ¿Eres la sorpresa que me dijo Pedro? Sí. ¿Te gustó? Mucho. Quiero quedarme contigo. No haces que mi papá me lleve con él. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué te escapaste, eh? Porque hoy que mi papá le dijo a mi tía Irene que no te iba a sacar de la cárcel para que él se case con ella. Me duele que te hayas enterado que tu papá no es una buena persona, mi amor. Pero tú ya no debes de pensar en eso, ¿ok? Es mejor que te quedes con todas las cosas buenas que hizo por ti. No quiero vivir con él. Y no va a ser así, mi amor. Pero no es bueno que este corazoncito tan bonito que tienes se llene de sentimientos feos contra él. Tu papá no siempre fue así, mi amor. A su manera, pero siempre te ha querido muchísimo. ¿Me vas a llevar contigo? No. ¿Qué es lo que más deseo en este mundo, mi amor? No quiero ver nunca más a mi tía Irene. Y así será, mi amor. Te lo prometo. Me hice amigos de unos niños cuando estaba buscando a Pedro. ¿En serio? Ay, qué bueno que se encontraron, mi amor. Dile que venga. Me dijo que iba a estar allá afuera. Sí, yo voy por él. Te amo, te amo. Te amo con toda mi alma, mi amor. Yo también. Voy a tener que regresar al trabajo. Surge un problema. Qué lástima, ya no pude ver a Nico. Elena, ¿estás libre? Qué maravilla. ¿Cuándo saliste? Eres una descarada. Ay, tú y este infeliz son los culpables de que Nicolás se haya escapado. No, yo no tuve culpa de nada, te lo juro. Lo soy yo diciendo que te ibas a convertir en su esposa porque yo me iba a pudrir en la cárcel. No es cierto, yo me equivoco, te lo juro. No me trates de ver la cara de imbécil porque hace tiempo que sé que son amantes. De este tipo no me extraña nada, porque son sinvergüenza. Pero tú, mi hermana, en la que más confiaba, me clavaste un puñal por la espalda, me traicionaste. Y peor aún, le envenenaste el alma a mi hijo y eso no te lo voy a perdonar jamás, ¿me oíste? Y para que lo sepas, este infeliz jamás te va a dar tu lugar, nunca. Ven, a consolar a tu amante. ¿Qué tal? Tengo que hablar con todos ustedes. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? ¿Las pruebas no salieron bien? No, no se trata de eso. Los resultados del laboratorio salieron bien. Los problemas que presentó Nico fue por la falta de medicamento y del estrés. Bendito sea Dios mío. Voy a darlo de alta. Eh, no. No, la señorita aquí presente es una representante del DIF. Vino a darles una información. Por favor. Mi nombre es Emilia Córdoba. Soy trabajadora social. Se analizó el caso de su hijo y la autoridad determinó que Nicolás no puede ser custodiado por ninguno de ustedes en las condiciones actuales. Lo vamos a tomar en resguardo. ¿Qué? No, no lo voy a permitir. Lo siento, el niño se va al DIF. ¿Qué? No, 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 no. ¡Guau! El taller es mucho mejor negocio de lo que pensé. Hola. ¿Cómo estás, preciosa? Con muchas ganas de verte. Pues, en un rato salgo de trabajar. ¿Paso por ti? Ay, no. ¿Qué más quisiera? Pero estoy cuidando a la niña. Además, mi papá me pidió que le echara la mano con unas cosas del taller. ¿Tú crees que podríamos vernos mejor mañana? ¿Pero qué vas a hacer con la niña? Ay, no sé, ya veré. Tú no te apures. ¿Qué tal si nos vemos a las nueve y media en los cántaros? Desayunamos, nos vamos por ahí. Perfecto. Te mando un beso. Yo te mando más. ¿Ya pensaste qué vas a hacer para que me devuelvan a mi hijo? No tenemos muchas posibilidades. Las autoridades del DIF son muy estrictas. ¡Sobórnalas! ¡Todo el mundo tiene un precio! Parece que no estás entendiendo el peso de la situación. El que no entiende eres tú. Sí. Eres un inepto. Contigo nada me sale bien. Es más, ¿sabes qué? Llegale. Hasta aquí llegamos, me hartaste. ¿Me estás corriendo? ¿Es en serio la pregunta? Lárgate. Voy a buscar a alguien que en serio me sirva. Más. Va a estar difícil que alguien pueda hacer lo que pides. ¡Tú solo has cavado tu tumba! Ay, imbécil. Considerando lo anterior y en vista de que no hay acuerdo entre los padres, no hay condiciones para entregar al niño Nicolás Rioja Villaseñor a ninguno de ellos. Por lo tanto, el Estado seguirá custodiándolo. Si me permite, señora juez, quiero hacer una petición formal a nombre del señor Horacio Villaseñor Correa, abuelo del menor Nicolás Rioja Villaseñor, solicitando su custodia. Oye, aquí está el documento. No, no, perdón. Yo no lo voy a permitir, ¿eh? No, su señoría, discúlpeme. Usted no puede tomar en cuenta eso, discúlpeme. Se están aprovechando que yo no tengo ningún familiar a quien yo pueda recurrir. Señor Rioja, cálmese, por favor. Las cosas no se hacen así. ¿Y cómo se hacen entonces? ¡Silencio! Se dará curso a la petición y se resolverá en tiempo y forma. Gracias. Doy por terminada esta audiencia. Gracias. Horacio, ¿tú no te vas a quedar con mi hijo? ¿Ah, sí? ¿Entonces tú prefieres que Nicolás se quede en una casa de asistencia social? No. Yo quiero que Nicolás esté con su padre, conmigo. ¿Estás loco? ¿Loco, imbécil? Sí, imbécil. Imbécil tú, animal. Vámonos, vámonos. No le hagan caso. Desalojen la sala, por favor. Vámonos, vámonos, vámonos. No tiene caso hablar con este tipo. ¿Esto es la Procuración de Justicia? ¿Eh? Te juro, si no fuera por ti, yo hubiera explotado. Estoy harta de cuidar a la niña, de hacerme cargo de los asuntos del taller. Bueno, sí, pero no te quejes. Si tu papá no te hubiera pedido que le echaras la mano, no nos hubiéramos podido ver. Eso sí. ¿Y estos momentos? No los cambió por nada. ¿Y ya pensaste en lo que hablamos? ¿De qué? En que te vayas conmigo a Los Ángeles. No, todavía no lo he pensado. Bueno, pues, no te tardes. Porque yo ya casi me voy. Hace rato hablé con un amigo que vive allá y me dijo que en lo que consigo trabajo me puedo quedar con él. ¿O sea que vas en serio? Bueno, claro que sí. En la farmacéutica estoy atorado. Ya no tengo dónde crecer. No, no, no. Pero, a ver, no quiero que te vayas. ¿Qué voy a hacer sin ti? Bueno, pues, ya te dije. Vente conmigo. No, ¿cómo crees? No es tan fácil. ¿Qué voy a hacer con la niña? Bueno, pues, tiene un papá. ¿No me has dicho que le encanta cuidarla? Gracias. Gracias por venir. Tómenos siempre. Mi papá le mando a decir que lo disculpa para que me pueda venir. Muchas gracias. Me permití pedirles que vinieran para informarles de los avances que hemos obtenido con el apoyo de la policía canadiense. ¿Y son buenas noticias? Creo que sí. Efectivamente, en 1993, Miguel Hernández estuvo en la estación de policía de Musuni, en Ontario, preguntando por Ernesto Rioja Armida. Y mostraron un cuerpo cuyas señas correspondían. Pero Hernández negó que se tratara de él. El cuerpo fue conservado por un tiempo y luego salió su cultura en una fosa común. ¿Cómo entonces no hay modo de saber que se trataba del verdadero Ernesto Rioja? Sí, lo hay. Porque antes de enterrarlo, la policía archivó fotografías y marcadores genéticos del fallecido. En este momento tienen los datos de los estudios de ADN que se le hicieron a la señora Isabel para compararlos con los del cadáver. Si el resultado es positivo, podremos afirmar con certeza que el actor Rioja es Miguel Hernández. Licenciada Rojas, dígame. Le llamo para informarle que el juez autorizó que Horacio Villaseñor tenga la custodia temporal de su hijo. ¿Señor Rioja? ¿Me escuchó? Sí. Sí, que le dieron la custodia de nuestro hijo Horacio. Así es. Y hoy mismo va a salir de ese lugar en el que nunca debe haber estado. Sí, tienes toda la razón. Créeme, yo hubiera querido que las cosas no se dieran así. Pero se dieron y por tu culpa, Ernesto. ¿Qué quieres? Déjame verlo. Nunca sé unos días. Yo no tengo la custodia. Eso pregúntaselo a mi papá. ¿Algo más? A ver, por Dios, no nos hagamos tuntos. El que Horacio tenga la custodia es solamente una figura legal. Tú vas a estar al lado de Nicolás, ¿sí? Tú te vas a encargar de él. Déjame ver a mi hijo, por favor. Qué poca vergüenza tienes, Ernesto. Después de todo el daño que me has hecho ahora, ¿quieres que te conceda lo que me pides? Eso no es para ti, por Dios. Es para él, hijo. Es mi vida, ¿sí? Yo nunca lo he dejado de amar. De acuerdo, sí, he cometido muchos errores, ¿sí? Te pido perdón. Lo siento. Pero necesito ver a mi hijo. Habla con tu papá y lleguemos a un acuerdo. Lo siento, Ernesto. Es demasiado tarde para llegar a acuerdos. Hago lo que sea. Todo lo que me pidas. Pero déjame ver a mi hijo. No quiero que creas que lo abandoné. Por favor. No me vas a conmover. Cedí a todo lo que me pediste siempre y me clavaste un puñal por la espalda. Vete. Vete, por favor, que no tengo nada que hablar contigo. Le estás quitando a su papá, a tu hijo. Vete, Ernesto. Por favor. Mira, mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. ¡Pedro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Mi vida, mi amor! ¡Ay, nos extrañamos! ¡¿Dónde estás, cabrón?! ¿Eh? ¿Nos extrañaste? ¡Sí! ¡Sí, para mi amor! ¡Ay, déjame llenarte de besos! ¡Ay, déjame llenarte de besos! ¡Ay, papá! ¡Gracias, papá! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Ya llegaron! ¡Mi hijo! ¡Qué bien, mi hijo! ¡Qué bueno que ya veniste! ¿Cómo estás? Bien. Hijo, me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Voy a vivir en tu casa, abuelo? Sí, con Mónica y conmigo. Y mi mamá. Ella también va a estar con nosotros, no te preocupes. ¡No! ¿Qué es aquí? Quiero ver a mi hijo. No, no lo vas a ver. Confórmate con saber que está bien. Necesito verlo, hablar con él. Te doy lo que quieras. Te retiro la demanda, te doy las acciones que tengo en la empresa, pero necesito verlo, por favor. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Eh? No voy a aceptar tus sobornos. La demanda no te va a servir de nada. Mi abogado ya tiene los documentos donde queda clarísimo que no fue fraude de mi parte. En cambio, hay una cantidad muy grande de dinero que no se sabe dónde está. Eso lo podemos aclarar después, por favor. Pero no lo uses para no permitirme ver a mi hijo. No lo estoy usando. Pero si crees que me voy a compadecer de ti después de todo lo que le hiciste a mi hija, estás muy equivocado. ¡La metiste a la cárcel, desgraciado! ¡La metiste a la cárcel! Sus acciones. Y además, no tiene nada que ver con el amor que yo siento por mi hijo. Nada. ¿Ah, no tiene nada que ver quitarle un hijo a su madre y verla desgarrarse del dolor tras las rejas? ¿Eh? Estás mal, Ernesto. Muy, muy mal. ¿Nunca te has dado cuenta del daño que le has hecho a Elena? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te vuelvas a aparecer por aquí! No, no, por favor. ¿Qué? Te lo suplico. Te lo pido como padre. Como papá, por Dios. Elena no quiso hacerlo. Pero tú... Tú y yo llevamos años juntos, Horacio. Nos hemos apoyado mutuamente. Sí, hasta que te convertiste en una pesadilla. Y entre más lo recuerdo, más, más coraje me da. No, no, no. Yo no quiero perder el cariño de mi hijo, de Nicolás. A veces es... Es lo único que tengo bueno en mi vida, caramá. ¡No lo vas a perder! Y seguramente él va a recordar los buenos momentos que pasó contigo. Porque aquí nadie, nadie es encargado de envenenarle el alma como lo hiciste tú contra Elena. Ya vas a tener tiempo para pensar todas las estupideces que has hecho. Y ahora te queda resignarte. ¡Nada más! Porque ni siquiera pedir perdón es válido cuando has actuado con tanta... tanta hazaña. Me agradezco mucho que nos permita interrogarla, señora. Usted dirá. Señor Isabel, ¿usted nos puede decir si conoce a Miguel Hernández? Sí. Es el hijo de la sirvienta. Un muchachito muy malcriado, por cierto. ¿Y recuerda cuántos años vivía en su casa? Muchos, desde que era un niño. Y cuando Margarita murió, pues, se quedó con nosotros. A mí nomás no me caía bien, ¿eh? Era tan pretencioso y... yo lo hubiera echado a la calle. Pero... pero mi hijo no quiso. No sé por qué lo defendía tanto. Sabemos que Miguel estuvo en Canadá. ¿Usted recuerda por qué fue? Yo lo mandé a buscar a mi hijo. Es que... tenía tanto tiempo de no saber de él. Y como... pues, yo no estaba en condiciones, pues... le pedí que fuera él. Y cuando Miguel regresó de Canadá, ¿qué fue lo que le dijo? Que no lo había encontrado, que... me prohibió que le dijera a Miguel. Y empezó a decir que... que él era mi hijo. Pero no, no, comandante. Él es el otro, es el otro. Es que no quiero verlo, no quiero verlo. Mi hijo... Ernesto, mi hijo. ¿Por qué tenía que morirse? ¿Por qué? Ernesto... Señora... Señora, muchas gracias. No... no la molestamos más. Tranquila. Comandante. Se acaba de integrar el expediente de Rioja a la declaración de la señora Isabel. Ay, qué bien. ¿Iba a ser de utilidad? Sí, sí, sí. Afortunadamente, la señora estaba muy lúcida. Su declaración refuerza la suplantación y confirma que quien la visitaba era Miguel Hernández, y no su hijo, Ernesto Rioja. Ayer le comunicamos que su hijo falleció. ¿Y cómo... cómo se lo tomó, pobrecita? Pues mal, pero finalmente lo aceptó. De alguna manera lo sabía, pero no lo quería hacer consciente. Se lo dijo Inés, así que entre ella y Bernardina la consolaron. Ay, qué bueno. ¿Ahora qué sigue, comandante? Bueno, que el juez conceda la orden de aprehensión contra Miguel Hernández. Supuesto, Ernesto Rioja. Con mi amor a tu lado, siempre cuidándote. Porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble, por hacerte reír otra vez.